Voy a leerle la siguiente noticia porque mientras este señor nos humilla se está armando hasta los dientes. Y miren, esta noticia es muy preocupante porque dice que hay un fuerte crecimiento del número de reclutas que hacen la mili en Marruecos. Señor Darmão, se está poniendo la cosa cada vez más caliente. Están comprando drones, están comprando aviones, han hecho una inversión militar brutal. Están reforzando, digamos, cada vez hay más personas que hacen la mili. La han puesto obligatoria en Marruecos, mientras que aquí en España nuestras pocas reservas de tanques las estamos mandando a Ucrania y dejando desprotegido el franco sur. ¿Qué está pasando? Bueno, son índices de cuestiones militares que nos dan o nos aproximan a una realidad que es que es cierto, que Marruecos está aprovechando la ventaja que tiene, se está armando y está haciendo todo lo posible, pues lo que no estamos haciendo nosotros para defender su país y para defender lo que ellos piensan que tienen que hacer con Ceuta de Melilla y con las Canarias y bueno, lo del Sáhara, pues es que antes hablábamos del Sáhara. El Sáhara pues va a quedar como una cosa como quién mató a JFK o lo que hay en el Área 51, porque a este paso nunca vamos a saber lo que ha pasado con el Sáhara, porque entregarlo de esa manera tan ignominiosa, pero claro, es que es evidente lo que está haciendo Marruecos. Marruecos está haciendo su juego y además lo hace muy bien, lo ha hecho siempre muy bien, de ahí pues que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenerle siempre en cuenta Marruecos y Argelia, repito, Marruecos y Argelia y tener unas relaciones con ellos, tanto con Marruecos como con Argelia, que son proveedores directamente, sobre todo Argelia, proveedores de España, de unas relaciones de tensar y aflojar, porque está visto que desde que nosotros hemos destensado la cuerda, desde que existe un gobierno socialcomunista, desde que se entrega al Sáhara, desde que tienen acceso a los teléfonos móviles, desde que la mujer de Pedro Sánchez hace negocios en Marruecos, aquí ya vale todo y evidentemente es que ahora mismo yo creo que el ejército de Marruecos es muchísimo más potente que nuestro propio ejército, que al mismo tiempo es un ejército que evidentemente con este gobierno la moral de combate es muy baja.